¡Hola chicos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos partido con el Aberdeen, vamos a hacer un partido solo y las cosas no han ido tan bien, la verdad que no han ido bien. La última vez que nos vimos, lamentablemente, perdimos con el Partick Tills el 2-1, el único gol fue de Semenza, a la hora de comentar tuvimos algunos problemas con un par de jugadores. Luego empatamos 1-1 con el Dundee, el de Richards de penal, perdimos con el Inverness, con el Dundee y mal, porque la verdad el Dundee viene último, era un partido para ganar, merecimos ganar, pero no ganamos. Y luego contra el Inverness perdimos 2-1 Scott Wright y Tom Walsh de penal, marcó el 2-1, así que 5 partidos sin ganar en la liga, lo cual nos pone terceros. Es un problema, esto es un problema porque el Dundee se escapa, era increíble, si bien estaba ahí, pero bueno, se va escapando, de a poquito se va yendo. Pero bueno, ¿cuáles son los problemas que tuvimos? Bueno, dos, dos principalmente. Tana Watt, en realidad tuvimos un problema perfecto en dos jugadores. Tana Watt y Becher, que ya no está acá, tuvieron problemas con el permiso de trabajo. El 1 de enero no le dieron el permiso de trabajo a ninguno de los dos, en cambio, por ejemplo, a Semenza sí. Pero bueno, a Tana Watt y a Becher no le dieron el permiso de trabajo, y me dijeron que si le renovaba el contrato, por ahí se lo daban. Bueno, a Tana Watt le renové, igual no se lo dieron. Y a Becher no le pudo renovar porque estaba enojado porque no jugaba, pero no lo podía hacer jugar porque no tenía permiso de trabajo. Así que estaba en un loop infinito de insolución, por lo que hemos decidido cederlo a la Coruña, que nos va a pagar 1.000 euros. No es mucho, pero es algo. Y lo otro que se ha cedido también es Enoch Karim, que no estaba jugando, creo que le va a venir bien jugar, aunque sea en la National League. También nos van a pagar 1.000 euros por mes. Y acá también son 1.000 euros por mes, así que es un poquito de ingreso, no es mucho. John Welch también, y Paolo Caruso, que es uno que teníamos en la reserva, se va cedido a Italia. Así que se va a la Juve Stavia a la tercera división, también a sumar minutos. Esperemos que le sirva, que tenga precio de reventa en un futuro. Por otro lado, para compensar esto, trajimos como organizador por Tana Watt a Fraser Murray, cedido por el Ibernian, gratis como siempre. Un buen jugador. Y a Kenny McLean, también otro mediocampista. Yo sé que son dos, pero bueno. Lo que no conseguimos todavía era un central. Hicimos una oferta por uno y se fue al... No, este es el que fichamos. ¿Dónde está? Medli. Este era una oferta que habíamos hecho por Medli. Central zurdo, 1.96. El 16 de salto, la verdad, era muy bueno. Finalmente se fue Alin Bernes, que es un rival directo, por lo que es doblemente malo para nosotros. Así que ahí andamos. Medio complicado. Filippo, gracias, está sancionado. Va a salir. Medio complicado, es la verdad. Robert Sánchez no está cumpliendo tanto, pero la verdad es que no marcamos a nadie. Últimamente Wardrop está teniendo malos partidos. T.J. Ejoma, también. Barry Maguire. Humano está teniendo malos partidos, también. Y bueno, cuál es, obviamente, el problema que tenemos ahora es que no tenemos a... A Beckscher para rotar, que era el mejorcito. Buti está jugando bien, como siempre. Gala, Clark, ok. Pero los de arriba no está Frichard. Bueno, Jeff Phillips jugó el partido pasado, porque Semenza tampoco está rindiendo. 6-58 en los últimos partidos. La verdad, hemos entrado en un pozo en un momento... Bastante poco ideal para entrar en un pozo. Sinceramente, vamos a poner a McCausland arriba. Y... Vamos a poner a Donaldson, que además el que nos cedió nos vino a decir que nunca lo hacíamos jugar, así que lo vamos a hacer jugar. Y vamos a poner al amigo Kenny McLean, también en el banco. Mmm... Mmm... Todo el... Todo el Richard. Ahora fue... Y el otro que quería poner, el Richard, igual lo vamos a dejar acá, así que lo tengo a mano. Y... McDonald's. McDonald's. Mmm... Y bueno, no puedo tener a todos. Así que, vamos a ir con eso. Empezamos a la verdina, además. O sea, muy complicado. Muy muy complicado. Fuera de casa por la Scottish Cup. Cuarta ronda. Esperemos a ver si por lo menos hacemos algo de dinero. Vamos a ver... ¿Cuánto...? 35.000 de ingresos. Recordemos este número. 35.000 de ingresos. Vamos a salir con... Eiyoma. Maguire. Fibano Harper. Butty. Clark. Gallas. Longstaff. Donaldson. Y... McCausland. En punta. Cierto que para la copa tenés que poner un arquero en el banco. Quiero volver a chango. ¿A quién se le ocurren estas reglas? Frings. Adegoke. A ver... Y... Woodrow me cubre dos posiciones ahí. Lo que no tenemos es un central suplente. Estoy viendo. Ahí es donde entra Ronald McDonald, que puede cubrir las dos posiciones. Esperemos no tener que sacar a uno de los... A uno de los que... De los centrales. La verdad gastar un cambio en eso. No es divertido. Nunca es divertido gastar un cambio en un central. Pero bueno. Mala racha. Problemas con los permisos. Sabíamos que iba a ser un problema. Pero no pensé que a mitad de temporada me iban a... Me iban a castigar así. Pero bueno. Vamos a poner extendidas. Ya que vamos a hacer solo este partido. Porque en la liga, la verdad, no venimos bien. No venimos bien. Cinco partidos sin ganar. Y se viene el Aberdeen. Cuidado. Vamos a poner un equilibrado. Cauta para arrancar el partido. Cauta no, porque si nos metemos atrás creo que va a ser hasta contraproducente. Vamos a animar a los muchachos. 4-2-3-1 para ellos. Vamos a ver. Bueno, hay 800 resultados. Así que creo que no vale la pena. No vale la pena. No quería poner eso. Pero bueno. Se viene el Aberdeen. 25 minutos. Primera jugada. En el centro. McCarthy que cabecilla a las manos de Sánchez. Ahora que lo pienso podría haber puesto a Degoke. Pero bueno. Tarde. Tarde Pioragan. Clarke recupera bien. Gala que tira para Macausland. Macausland la busca muy largo el pase. El apellido impronunciable del arquero. Y se viene Bolton. Viene Bolton. Swanson. Cuidado porque se viene el Aberdeen. Uno de los equipos importantes de Escocia. ¿No? Así que. Cuidado. Robertson, Bain. Bolton. Ferguson. La tiene. La tiene el Aberdeen. Cuidado ahí. Cuidado con Bolton. Porque está muy solo Bolton. Termina definiendo. Llevamos mal la racha. Y contra un equipo de Premierships. Qué complicado eh. Buti que tira al centro. El rechazo. Longstaskera tiene. Longstaskese bien. El nuevo que toca con Buti. Buti. Que va a tocar. Bueno. Buti. Mirá que sos Buti eh. Porque si no te estaría buteando. Harper. Maguire. La tiene Maguire. Toca con E.O. Maguire. Atrás para Sánchez. El arquero que. La tira larga para Donaldson. La baja para Clark. Linda. Linda. Linda para Macausland. Macausland. Cómo vas a definir así. Macausland querido. Para que te traje. Fue la primera. Llega un 0.2. Es una ocasión bastante clara. 0.2 eh. De gols esperados. Maguire. Es Yoma. Sánchez que la tiene. A Confiuma no. A Italia no toca. Si nos. Si nos. Si nos cagan a Confiuma no. Estamos al orden. Donaldson. Se viene Donaldson. Se viene Donaldson. A ver qué hace. Donaldson da vuelta. Y toca atrás. Maguire. Gala. No entiendo por qué algunos se lo dieron. Otros no. Es un misterio. Donaldson. Que se viene por la izquierda. Es un misterio. Nunca voy a entender cómo funciona el centro. Que viene para Macausland. Ay. Macrori. Creo que es el lateral izquierdo que llega a tapar. Macausland que venía por el medio. Se va a venir el centro de Buti. A ver si podemos empatar el partido. No. Podemos. Queda el rebote. Para Gala. Va a tocar con Buti otra vez. Echalo otra vez. Echalo otra vez. Echalo otra vez. Pero antes de que te llegue el defensor. Querido. Antes. Antes. Se viene el Aberdeen. 41 minutos. Va en concentro. El rechazo. Buti que la saca. Creo que la podría haber bajado. No sé qué tan alta le venía. Pero está solo algo a cualquier lado. Gala que llega bien. El 7 que la tiene. Toco con Sánchez. Sánchez que va a salir con Fiuma no. Fiuma no con Sánchez. Que va con Donaldson. Buena salida. Fiuma no. Harper. Harper. Tanta salida. Para que después Harper. Le apunte a uno de rojo. En fin. Bolton. Que la tiene toco con Swanson. Uy. Lindo pelota para Bolton. Es más peligroso este Bolton. Es más peligroso este Bolton. Mamita. Mamita querida este Bolton. Es peligroso. Ellos. Taca mucho por izquierda. Errar puños. Demostrar algo más en la segunda. Vamos a señalarlos. Confío en ti. Y vamos. Bueno. Ahora un rato vamos a hacer un cambio ofensivo. Me parece. Creo que hay que ir a buscarlo. Digamos. Esto es la copa. O sea que. Es a un partido. Así que vamos a desempolvar. Nuestra otra táctica. Yo sé que algunos van a odiar. Que yo haga esto. Que ponga una 4, 2, 3, 1. Pero no me importa. ¿Por qué llevo torta? Eh. Ehh. 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 Vamos ahí. Me parece haber adelantado en ataque. Juegue señor. Juegue. Clark. Juegue. Vamos a animar. 58 minutos. Nada pasa por aquí. Nada pasa por allá. Va a salir Donaldson. Que tanto me piden la titularidad. Pero después. No pasa naranja. Eyoma. Que se viene. 33. Va con Longstaff. Clark. Clark. Clark que la revolve a ganar a McCausland. McCausland. Que la baja bien. Linda eh. McCausland. Descarga. Pensé que se le ibas a dar ahí a. Al amigo. Creo que está Donaldson todavía. Puti. Linda pelota de Puti. Linda pelota de Puti para Harper. Que tiene el centro de primera. Ay. Apenas alto. McCausland no llegó. La va a buscar al segundo palo. Toca con Clark. Se viene el Dumbarton. McCausland que se mete al área. Define. Y el arquero que tapa. Se va al corner. La pelota. Corner. Corner. Para el elefante. Y obviamente me anulé el corner con el cambio. Porque tiene lógica. Claro. Cuando vos haces un cambio. El corner no se patea. Clark. Que toca con Longstaff. Longstaff. Que se viene. Linda de Longstaff. La termina sacando. Sengolosina. Me encanta que acaba de decir Linda. Y después cuando la pierde. Dice Sengolosina. En fin. Burn. Puti. Clark. 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 Que fue ese pase Clark. Me querés explicar. Por el amor de Dios. Te pido. Tenés un tipo para adelante. Y le apuntás a las piernas. Kennedy. Divine. Se viene Divine. Robertson. Bolton. Bolton. Conches que tapa. Yoma que la revienta. Lateral para el Aberdeen. Pero. Algo. Algo estamos generando. Al menos nos acercamos al arco. Y el partido sigue. Cero a cero. Así que. Estamos huidos. Hedge. Robertson. Uy. Se viene Kennedy. Que linda pelota le pusieron al Kennedy. Mancilla. Que tapa bien. Vamos a meter un cambio. Clark. No está jugando bien. No entra Kenny McLean. Tranquilamente. Aunque es zurdo. Así que. O el booty también es zurdo. Así que vamos a hacer esto mejor. Vamos a meter estos dos de lado. Y vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Animamos. 70 minutos. Algo hicimos en el segundo tiempo. Tenemos un buen gol desesperado. Pero estamos. Estamos. No estamos finos para definir. El centro que hay. Sánchez. Que tapa bien. No está. Está cansado. No está cansado. Los acabo de cambiar de lado. Pero. Pero. Vamos a pasar a. Colón ahí. Y meter a Semenso. Vamos ahí. Primera. No era mala la idea. El arquero tapa. Se va al corner. Y ahora van a entrar los cambios. Y me van a un alcorner. No. Se viene el centro. Maguire. El rechazo que viene. Ay. Ay. Está a pasar al espacio. Está puesto. Listo. Gala. Está muy cansado. Pero no tengo más cambios. Vamos muy ofensivo. No es una mala actuación del equipo. Pero. Con buenas. Con buenas actuaciones. No alcanza. Hay que empezar a sumar. Empezar a ganar. Porque. Ya con esto. Son 6 partidos. McCarthy. Ahora sí. Pon el 2 a 0. Y. Esto ya. No tiene. Para nada. Buena pinta. Para. Nada. De nada. Tiene buena pinta. Averdín 2. Dumbarton 0. Ok. Jugada de saque del medio. En otros FM. En el 19. Cuando había sacado. Jugada de saque del medio. Era gol. Pero no. En este 20. Y ya en el 21. Me parece que no están así. Pero. Quien te dice que. Por ahí. En este caso en particular. Harper que se viene. Harper que la pierde. Con Hughes. Creo que era Hughes. No llegué a leer bien. Ferguson. Que lo cambia para Ruth. Bueno. Ahora estamos regalados. ¿No? Estamos mano a mano. Marcando. Ruth. Viene para Bayern. Linda pelota para Hedge. Bueno. Perdamos por igualidad. Por lo menos. Vamos a animar. Buena actuación del equipo. Buena actuación del equipo. Contra el equipo de Premier. Lamentablemente. Con buenas actuaciones. No alcanza. No nos hagan el tercero. No sean mala gente. Anulado. Menos mal. Menos mal. Anulado. El gol de McCarthy. Y la cosa sigue 2 a 0. Para la Verdeen. Queda un minuto. Queda un minuto. No nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. El lateral al área. McLean que quería. No podía. El rebote que le queda a ellos. Ejoma. Si quieres ir a presionar. No pasa nada. Se puede. Está. Es legal. Está contemplado en el reglamento que vayas a marcar. No te preocupes. Bolton. Harper que corta. Se tira para Bern. Pero la pelota queda larga. Bern evidentemente chocó contra Bolton. Porque están los dos lesionados. No sé. Digo yo. Se viene Bolton. No le hagas penal. Por favor. Te lo pido. Hedge. Y ahora sí es goleada. Aberdeen. 3. Dumbarton. 0. Llegamos hasta donde pudimos. No pudimos más. Y no era para 3 a 0 el resultado. Pero bueno. Los goles hay que hacerlos. No merecerlos. Final del partido. Aberdeen. 3. Dumbarton. 0. Horrible actuación de Harper que se me vino a quejar en la semana de que no jugaba. Y ahí está. 5.9 clavó. Celtic ganó. No están. Hay 800 partidos. Rangers ganó también. Bueno. Kausland no está teniendo un buen año este año. Pero esto es preocupante. Cuatro derrotas en los últimos seis y dos empates. Es preocupante. Muchachos y muchachas. Nos vamos a volver a ver. ¿Por qué no hacemos un doble Ross County? O quizás hacemos Hamilton y Ross County ya en la semifinal de la Challenge Cup. Esperemos que con mejores noticias que estas. Porque estas no han sido buenas. Sinceramente. Dejen un buen me gusta. Suscríbanse al canal si no están. Estamos afuera. Ah. Esto. A ver. Ingresos. Uff. Tenemos 35. 170.000 euros. Recibimos por ese partido. No les digo. Es. Es clave. Y si. Hubiese preferido perder. Perder. Y den el dinerillo. ¿No? Como dice. No. El dinero no hace la felicidad. Pero yo prefiero llorar en un Ferrari. Bueno. No en un Ferrari de Fórmula 1. No. Pero bueno. Abrazo grande. Nos vemos en el próximo. Chau chau.